Música Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo mod por Minecraft 1.7.10 llamado Sonarium Funciona con forges y no olvides crearlo y instalarlo Y chicos, este mod lo que hace, por un lado, es cambiar la textura del detector de luz solar Que es esto que tenemos por aquí, como veis, el detector cambia, no se vuelve como blanco y azul Pero por otro lado, también nos añade un nuevo crafteo, un nuevo bloque Que es esto que estáis viendo por aquí soltando estas partículas tan monstruosas porque tenemos un montón, ¿no? Pero que en este caso lo que hace es generar, digamos, a través de la luz solar Una serie de gemas que se pueden utilizar como combustible, como ultracombustible Porque básicamente es un combustible, por un lado, ilimitado, por otro lado, es gratis Una vez que ya hemos hecho este bloque, aunque es un poco caro de construir Pero a la vez también es un combustible que es muy, muy eficiente ¿Vale? Como estáis viendo, tengo aquí, madre mía, como está el cofre Bueno, lo he dicho, chicos, como estáis viendo, tenemos un 4x4 aquí de bloques de sintetizer Y como veis, chicos, pues esto, ahí tenemos 56, 57, bueno, generan aquí una cantidad de gemas de estas Que se llaman sunarium, que es brutal, ¿vale? Como veis, se supone que es como un cristal de luz sintetizada Y lo he dicho, chicos, esto se puede utilizar, por ejemplo, en un horno Y con solamente uno podemos llegar a quemar hasta 32 ores de hierro Para convertirlo en 32 lingotes, al contrario que el carbón Que son solamente 8, con la comida lo mismo, 32, ¿vale? 32 unidades tanto de ores como también de chuleta, de cualquier cosa que se pueda cocinar Y bueno, chicos, pues aquí, por ejemplo, tenemos, digamos, una máquina semi-automática Para poder llegar a quemar, por un lado, la comida Utilizando solamente esto, ¿vale? Como veis, de aquí podemos sacar tolvas Que básicamente, la única manera que hay para poder conseguir estas gemas Es poniendo tolvas justamente debajo de estos bloques De estas tolvas irán al... bueno, a este cofre que tenemos por aquí, como veis Y de este cofre va a otra tolva, de la tolva al horno Y como veis, se colocan en esta parte, por otro lado, por este cofre Van bajando, como veis, la chuleta de cerdo Entran por aquí, se cocinan Y cuando se cocinan, llegan por la tolva que está justamente debajo del horno A este otro cofre Y bueno, chicos, básicamente es esto, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo se puede llegar a craftear este sintetizador de luz solar? Que en este caso, como ya os voy adelantando, es muy caro, ¿vale? Pues el crafteo es este, chicos Como veis, tenemos tres sensores de luz solar Que, os recuerdo, el crafteo es con cristal, cuarzo y madera Después tenemos dos bloques de lápiz lazuli Un bloque de diamante y tres lingotes de hierro Ya lo iba adelantando, ¿vale? Es caro Pero, lo bueno es que, gracias a esto, claro Gastaremos nueve diamantes Gastaremos los bloques de lápiz lazuli El cristal, la madera, el cuarzo, etcétera Pero, es que, imaginaos, ¿vale? Es, digamos, gemas O sea, digamos, energía o combustible infinito Entonces, nos viene bastante bien Solamente funciona cuando es de día Pero puede estar tapado, ¿vale? Ahora mismo, como veis, aquí tenemos treinta y nueve Esto está totalmente tapado En teoría, no le debería dar la luz solar Es más, voy a poner más piedra por aquí Para que se vea aún menos Para evitar que haya filtraciones, ¿vale? Por todo esto Por aquí Por acá Perfecto Por todo esto de por aquí Por todo esto de por acá Y aquí le ponemos Un techo, pues, mejor hecho Incluso un techo con más capas Para que no entre nada de luz solar Habéis visto que antes tenía treinta y nueve, ¿vale? Si no me equivoco Entonces, lo miramos ahora Tiene cuarenta y cinco Y si lo miramos Dentro de unos segundos Como veis, tiene cuarenta y seis Es decir, esto puede estar Metido dentro de una cueva Que para él Le va a estar dando el sol, ¿vale? Y bueno, chicos Pues lo dicho Ah, una cosa que tendría que mirar también Con la resta Como veis Este no Digamos No hace nada Sin embargo Esto como es un sensor de luz solar O un detractor de luz solar Mientras que hay luz Como veis, funciona Cuando no hay luz No funciona, ¿no? Básicamente es lo mismo Solamente que han cambiado la textura Y bueno, chicos Pues este es el mod Es muy pequeñín Pero, no sé Para una serie de mods y demás O para un pack de mods En el que queramos tener combustible infinito Aunque tengamos que gastar, obviamente Pues una cantidad X de diamante Lápiz lázula, etcétera Que ya sabéis Que no es renovable Pues no está nada mal Así que nada, chicos Si os ha gustado este mod Puedes pulsar like y favoritos Nos vemos en el siguiente Y hasta luego Brrrr ¡Suscríbete!